¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos un mejor vistazo de las figuras exclusivas para la FunCon de este año. Ayer por la noche, por lo menos acá en Argentina, hicieron un stream oficial donde las mostraron a todas fuera de la caja. Son un total de 8 figuras exclusivas, tenemos 4 Pops y 4 Soa. Muchas personas quedaron sorprendidas por la poca cantidad de figuras que anunciaron para este evento. Pero bueno, tengo entendido que es un evento chico, así que en parte puede ser entendible. Se supone que este mes también es la Esmeralde City Comic Con. Y de la lista que vimos hace un par de días con las posibles filtraciones o posibles figuras que podían anunciar tanto para la FunCon como la Esmeralde City, podemos llegar a ver alguna de esas. De esa lista, 8 ya se confirmaron que son los que anunciaron ayer para esta FunCon 2022. Ya veremos si realmente Funko participa en la Esmeralde City de este año. Empezando con lo de ayer, yo me quedé completamente sorprendido cuando vi este soda. Estamos hablando de este gigante de hierro que es enorme. Claro, en la imagen de ayer se veía una botella, pero nunca imaginé que iba a ser un botellón. Es un botellón de 3 litros y viene este bicharraco ahí dentro. Creo que es el primer soda de este tamaño, si alguno sabe y colecciona sodas y me lo puede confirmar, buenísimo. Podemos ver la versión normal y la Chase. La Chase sería esta que sostiene el auto rojo. Así se ve la figura de Toquito, fuera de la caja. La pose es bastante simple, pero los colores a mí por lo menos me encantaron. Acá se deja ver el Cabeza de Limón, que en teoría este es perfumado. Por acá tenemos el Power Ranger mezclado con Tortuga Ninja. Así se vería de frente y así sería la parte de atrás. La verdad que el diseño no está nada mal. Pasando a este exclusivo del mundo Harry Potter, así se ve el deluxe de Ollivanders. Acá se dejan ver un poco mejor los 3 sodas que nos faltaban. Tenemos allí Hulk, Jimi Hendrix y el Oso Shoggy. Todos estos sodas con versión normal y Chase. Esos serían todos los anuncios y el mejor vistazo fuera de las cajas o latas o botellas. Por estos exclusivos para la Funkon 2022. Saliendo de la Funkon, pero con vistazos fuera de la caja, seguimos con este Edward Elric. Así es como se ve fuera de la caja y la versión Chase Glow está espectacular. Eso es lo que cambia entre la versión normal, que no es exclusiva de nada, y la Chase. Básicamente la Chase tiene el mismo molde, solo que brilla en la oscuridad. Otro pop regular sin ser exclusivo de ninguna tienda ni nada es este Hawks, que se dejó ver fuera de la caja y está espectacular. De la nueva wave que anunciaron para My Hero Academia, este es uno de los que más me gustó. También me gustó su exclusivo que es de Chalice, me parece, y viene Flocket. Pero el molde de este, toda la posición, me encanta. De los Funko Mystery Mini, por lo visto esta va a ser una nueva colección. Yo ando medio perdido con esto porque no colecciono Mystery Mini. Me pasa lo mismo con los sodas, por ejemplo. Hablando de Funko Soda, pasamos a filtraciones. Recuerden que son eso, filtraciones, la última palabra la tiene Funko, esto puede que salga, como puede que no. En esta lista aparecen tres personajes de Marvel. Tenemos un Doctor Strange, un Loki y un Star Lord. De la línea Funko Pop Blacklight, al parecer en algún momento va a salir un Pennywise. Posible nueva wave de Doctor Strange, el multiverso de la locura. Según indica acá, tres pops comunes y un pack de cuatro. Por el lado de Guardianes de la Galaxia se filtró esto. Existe la posibilidad de que lleguen 12 pops comunes y cuatro llaveros. De este listado de Inuyasha que ya vimos el otro día se agregó uno nuevo. Existe la posibilidad de que en algún momento salga un Inuyasha comiendo fideos. Ya para ir cerrando tenemos esta filtración de Harry Potter. Sería un Movie Moment Deluxe. También esta filtración especifica que sería un nuevo estilo. O sea, más grande y con más detalles. No tengo idea de qué van a hacer realmente, ya veremos si esto se da y cómo es. De momento, eso sería todo. Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron las figuras fuera de las cajas, latas o botellón. Ahora sí, yo con esto me voy despidiendo. Un saludito para todos y hasta luego.